Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Un gusto saludarlos, esperando que estén muy bien ustedes y su familia, comenzando este año. Hemos tenido recientemente, el día de ayer, el lanzamiento del nuevo proyecto en Miami World Center, llamado The Crosby, que había muchas personas interesadas en este proyecto. Hicimos un webinar que tuvo una audiencia tremenda, récord en nuestra historia. Pero entendemos que hubo personas que no pudieron asistir por disponibilidad de tiempo, ¿cierto? Por lo mismo, les queremos compartir la grabación de este webinar, que tiene toda la información más importante de este proyecto, que es un proyecto en preventa, en blanco, como lo pudiéramos llamar, dependiendo del país, que es, estamos en la etapa de Friends and Family. Lo acabamos de lanzar el día de ayer, vamos a tener algunos días con unidades disponibles en este concepto Friends and Family, que quiere decir el precio más bajo para poder reservar una unidad. Por lo mismo, les queremos compartir este video y nuestros ejecutivos comerciales, como siempre, van a estar muy atentos de atender sus consultas y poder coordinar y agendar reuniones privadas para ver la necesidad en específica. Así que, bueno, los esperamos muy pronto y aprovechar esta oportunidad del nuevo proyecto de preventa en Miami World Center. en Miami, que permite renta corta. Recuerden que nosotros nos hacemos cargo de todo, la administración, todo es stress-free, como decimos acá en Estados Unidos. Así que, mucho gusto en saludarlos. Soy José Collado, presidente del holding de Econova International Group. Así que, bueno, vamos a comenzar con esta exclusividad que este día ha sido de locos. Primero que nada, bueno, presentarme a los que, a los pocos que no me conocen, porque veo que hay muchos conectados que nos conocen personalmente en nuestros viajes o reuniones que hemos tenido. Soy José Collado, presidente del holding de Econova International Group. Y que tenemos, bueno, varias empresas relacionadas. Muchos conocen de Econova Vacation Homes, que es la administradora de nuestras propiedades, de nuestros inversionistas, para que tengan una inversión tranquila. Y tenemos una invitada muy especial el día de hoy, que es una persona que venimos trabajando hace unos buenos años. No pongamos números y que hemos hecho un recorrido en el bello Miami por varios años. Cristina Doldan, que es la representante del proyecto La Primicia, que les vamos a comentar el día de hoy, ¿cierto? Y bueno, Cristina, gracias por acompañarnos y gracias por darnos la oportunidad de presentar, yo creo que en forma inmediata, este proyecto que estaba esperando mucha gente, muchos clientes nuestros. Así que, bienvenida Cristina, muchas gracias por tu compañía y por la información que nos va a compartir. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, José. Gracias a todos, la gente que nos está escuchando. Bueno, es una semana bastante activa, todos reconectándonos con nuestros trabajos. Así que gracias, gracias por estar ahí. Cuando vos me digas, yo comparto pantalla de infieso. Por ahora solo los saludo. ¿Qué te parece si partimos mostrando un poquito de historia? Mostrando un poquito de historia cuando Miami era diferente, ¿cierto? Y se empezó a proyectar este cambio radical con un edificio icónico que es el edificio que tiene más amenidades del mundo, que es Panamont. Muchos se ríen o se van a reír porque yo les muestro, mira, esto era lo que era cinco años atrás, lo que se proyectaba. Y obviamente cuando han viajado a Miami se han dado cuenta de la realidad que ya está en un progreso bastante avanzado. Así que para que te dé nostalgia, Cristina, vamos a compartir el video de Panamont que muestra cómo el concepto de Miami World Center se ha ido desarrollando y cómo va a quedar, ¿no? Porque la idea es ser de los primeros y no llegar al final porque al final ya estamos viendo lo que está sucediendo en Miami, que va a ser una ciudad extremadamente moderna y muy requerida o muy interesada de mucha gente del mundo. Así que, Cristina, que te dé un poquito de nostalgia con el video. Miami, a city of international culture and mystique that draws people with its promise of energy and excitement. A city that is always awake, always alive, always ready for the next big thing. Miami's hotel industry ranks among the best in the world. Headquarters to more multinational corporate offices and the largest concentration of domestic and international banks south of New York City. And at the heart of Miami, Miami World Center, Miami World Center is the most accessible location, making it the most accessible site in the region. Miami in the region. Miami World Center, el nuevo centro de Miami 28 increíbles acres de retail, oficinas, residencias, hoteles y amenidades no superados en cualquier lugar en Miami El Hotel Marriott y Convention Center incluirá 600,000 metros cuadrados de espacio de convención y 1,800 hoteles de hoteles todos en la línea del centro de Miami World Center y en la línea del Hotel y Convention Center con el Centro de Miami está el 7th Street, un corredor energético de restaurantes, restaurantes, entidades, y torres de residenciales que proporcionan una ciudad auténtica Miami Variables torres con un tipo de residenciales y un hotel de boutique hotel creerá una comunidad urbanas vibrante en el corazón del centro de Miami Miami World Center a cosmopolitan collection of best-in-class retail, chef-driven restaurants, and dynamic entertainment all situated at the most compelling address in the most exciting city in the world ¡Qué nostalgia, Cristina! ¿no? ¡Qué nostalgia! ¿Por qué me gusta mostrar el video? Porque en realidad, cuando se creó este video, era todo de cero, ¿cierto? y hoy podemos ver un avance sustancial en edificios como Panamon, que quedó maravilloso y otros que ya comenzaron construcción, ¿cierto? Por eso es que es muy importante visualizar, ¿cierto? el área, que va a ser un área totalmente nueva y vienen muchas cosas más que quizás no estaban proyectadas en ese video así que, Cristina, te cedo la palabra, tú que nos vas a contar del proyecto que obviamente salió recién entre ayer en la tarde y hoy cuéntanos un poquitito del nuevo proyecto Miami World Center de CrossFit Bueno, sí, primero me hiciste acordar al 2014 cuando llegamos a esa sala de ventas de Paramount y la abrimos en marzo del 2015 y vimos esos videos en esa pantalla grande y estábamos todos ¡Wow! ¡Esto va a pasar! Uno salía de ahí, eran todos galpones, warehouses, downtown y había muchos homeless, es verdad, porque como estaban vacíos, venían homeless y se iban a dormir ahí entonces, poquito a poquito empezó a mejorar pero realmente somos bendecidos en Miami porque fue muy rápido el cambio muy rápido, en estos pocos años en el downtown tenemos las torres más lujosas de Miami el Zaha Hadid, el Waldorf Astoria que está viniendo, el Paramount, Legacy, súper lujoso y eso está pasando acá en construcción, terminado, gente viviendo y creo que el gran cambio, lo hablamos varias veces, es este año cuando Miami World Center abra esos locales comerciales y ya iba a tomar forma el downtown realmente ese walkability factor que siempre hablamos de tener cosas de restaurantes, cafés, tiendas debajo del apartamento que uno compre One elevator right away, así lo llamamos a Paramount o sea, bajando el elevador, tenemos un mundo de cosas para hacer sin usar el auto ese es el futuro porque orgánicamente hay más gente en el mundo downtown se pone más compacto la posibilidad de tener trabajo, recreación, entretenimiento y servicio dentro de unas 15 cuadras a la redonda es un lujo y eso es downtown hoy les traigo una propuesta nueva, primicia no he tenido ningún webinar hasta el momento así que este es mi primer webinar, les agradezco un montón el apoyo el edificio se llama The Crossby es un edificio súper simpático, estilo new yorkino, muy hipster van a ver los colores The Crossby es una calle en el Soho de New York y ese es el concepto que le queremos dar básicamente lo más importante para ustedes que están del otro lado de la pantalla es que van a comprar un negocio basado en una propiedad inmobiliaria ¿por qué? porque son apartamentos que les van a permitir no solo vivirlos, usarlos de vacaciones, rentarlos por año sino también rentarlo por noche esto es casi, o sea, es muy difícil conseguirlo en Miami el 99% de los edificios no permiten las rentas diarias eso está regulado en el reglamento de copropiedad y administración desde el momento que se planea el edificio si el constructor lo permite, se podrá hacer legalmente y no tendrán problemas el día de mañana y ustedes como dueños tienen un abanico de posibilidades con este Real Estate, esta propiedad de hacer diversos usos no solamente uno, no solo vivir o solo rentar o solo usar de vacaciones y genera gastos acá en este tipo de apartamentos pueden hacer un poco de todo usar, disfrutar, prestar pero también rentar y obtener un ingreso esa es la magia de este tipo de apartamentos miren qué bonito acá estamos viendo un rendering de The CrossFit en Downtown Miami y forma parte de Miami World Center Miami World Center es el segundo proyecto urbano más grande del país y tenemos 10 manzanas este edificio va a estar en la North Miami Avenue con las 6 calles o sea que aquí ven el nombre toda esta parte naranja es Miami World Center lo interesante de tener el proyecto aquí hoy voy a hacer una presentación obviamente más breve para darles un pantallazo general si ustedes tienen más dudas de Downtown nos dejan saber y tenemos una presentación Zoom con más detalle pero comprar un apartamento aquí que yo pueda hacer rentas cortas tengo más posibilidades de rentarlo aquí que por ahí en otras zonas ¿por qué? porque tengo muy cerquita un montón de cosas tengo el puerto de Miami que es la terminal de cruceros número uno del mundo en Downtown a 10 minutos al oeste el aeropuerto internacional de Miami que conecta a diario más de 200 ciudades del mundo del lado norte cruzando la 395 las galerías de arte y Design District Design District con tiendas como Chanel Hermes, Louis Vuitton del lado sur a 5 minutos Rikker Rikker es el segundo centro financiero más importante de la costa este de Estados Unidos después de New York no sé si saben pero hay bancos en todo Estados Unidos que solo están en Miami la gente está captiva a venir acá a hacer un papeleo personal y en forma física con lo cual ahí tenemos varios posibles inquilinos de este apartamento y además entre Rikker y Coral Gables hay más de 75 consulados es impresionante estamos al lado del Miami Day College espectacular la cantidad de estudiantes que concurren al Miami Day College y la corte de Miami a 5 minutos cruzando acá la ruta tenemos el Bascom Palmer hospital número 1 de visión de todo Estados Unidos que tenemos también el famoso Walkability Factor de Downtown el Performing Arts Center donde se presenta la ópera shows de Broadway musicales como Hamilton, Don Quijote tenemos el Museo de Arte de Jorge Pérez con exhibiciones varias y un restaurante súper simpático sobre el agua se llama Verde tenemos el Museo de Ciencia de Frost, Planetario, Acuario el Parque de los Museos el famoso FTX Arena o American Airlines Arena donde se presenta el Miami Heat y los cantantes más famosos del mundo ahora en febrero se presenta Andrea Bocelli obviamente ahí podemos contar Celine Dion Carlos Vives los que a ustedes les gusten Marc Anthony se presentan todos ahí Bayside y Bayfront Park está siendo renovado el grupo que está prevendiendo el Waldorf Astoria ha comprado la parte retail y este año van a ver un gran cambio en esas tiendas imagínense siempre que vamos a visitar ciudades importantes lo primero que hacemos es caminar sobre esa esplanada sobre el agua Bayside no se queda atrás y va a estar completamente renovado y con tiendas nuevas este año entonces claro yo acá empiezo a hablar de varios factores por los cuales la gente puede venir no solo de trabajo sino también de recreación de venir a ver un evento de venir a una maratón al Bayside o a un festival de música a la feria del libro en la Miami Day College y eso minimiza este riesgo de la inversión que recordemos nosotros le proponemos que compre este apartamento porque es cuasi comercial es un negocio la posibilidad de la renta diaria lo hace posible ¿qué tenemos de propiedades aledañas a Crosby o de Crosby Paramount precio promedio de venta un millón y medio de dólares ya está operando hace más de dos años Legacy que está en construcción completamente vendido el Saha Hadid Building yo no lo vendí el Saha Hadid no forma parte de Miami World Center pero está enfrente los apartamentos van de 6 a 54 millones de dólares nuestro vecino aquí se está prendiendo el Waldorf que los estudios comienzan en más de un millón de dólares o sea que tenemos varias cositas que están pasando cositas lo minimizo porque realmente es espectacular tenemos la transportación alterna al vehículo acuérdense que la idea de Downtown Miami es transformarse en un New York cuando uno va a New York tener un auto es negativo es un problema eso está pasando en Downtown ¿por qué? hay más torres hay más gente hay más densidad este tipo de torres están pensadas para que la gente que la use pueda circular caminando o la transportación alterna al vehículo esta línea de puntos es el Metro Mover el Metro Mover o People Mover conecta Edgewater Downtown y conecta Miami Central supremamente importante el Miami Central no tiene más de tres años es una estación de tren con conexiones el Metro Real me lleva al aeropuerto de Miami y el Bright Line es un tren rápido y lujoso que ya conecta Miami por Lore del Palm Beach y este año conectará Disney Springs así que como ven hay mucho para hablar de Downtown yo tengo muchas imágenes para mostrarles realmente podemos estar un rato hablando de esto es espectacular recuerden ustedes compran en Estados Unidos en Miami que de las ciudades lindas obviamente Miami es la más económica todavía de las ciudades lindas de Estados Unidos comparativamente con San Francisco New York Washington DC Chicago Seattle San Diego Los Ángeles entonces tener la posibilidad de comprar en Miami en Downtown Miami que este vecindario está recibiendo más de 6 mil millones de dólares entre emprendimientos públicos y privados las rutas se están rehaciendo están siendo interconectadas en forma doble como la 395 pero además formo parte del segundo proyecto urbano más grande del país Miami Wall Center interconectado con 5 cuadras de calles peatonales todas las torres en las bases tienen locales comerciales restaurantes cafés tiendas que van a empezar a abrir este año cuando ya analizo y me voy a mi edificio que elijo de Crosby encima me permite hacer la venta diaria que casi ninguno me lo permite en Miami o sea que voy adicionando positivismo a esta compra un edificio urbano un edificio moderno mucho vidrio muy bonito vamos a tener un restaurante cafetería en la base miren que lindo el diseño obviamente recién lanzamos ayer así que no tenemos todos los renden pero creo que con los que tenemos les va a ayudar a ver el look 33 residencias 33 pisos perdón 450 residencias nuestros constructores o desarrolladores son sumamente conocidos Related el constructor número uno de la Florida junto con Merrimack Merrimack es el señor Nitin Motwani que es uno de los partners del Masterplan Miami Wall Center con el que trabajamos hace muchos años Cohen Friedman y Encinosa son los arquitectos ellos han diseñado edificios como Apolli Beach Bellin y Williams Island también todo este grupo son teams que hace muchos años que trabajan acá no tenemos nadie que sea nuevo y eso me da más tranquilidad cuando yo compro una preconstrucción en otro país quiero estar seguro estoy en buenas manos en gente que es idónea profesionales que ya han hecho muchos de este tipo de productos así que estamos más tranquilos han contratado a Ablox una compañía de New York y San Francisco que van a hacer el diseño de interiores de nuevo porque la idea de Crossville el nombre el look es bien Soho New York el edificio es muy sencillo José son estudios un dormitorio dos dormitorios lo que es buenísimo para nuestros clientes tienen completamente amueblados yo recibo el apartamento y voy a abrir la puerta para hacer mi walkthrough y voy a tener los muebles las cortinas los clóset las lámparas el televisor en el living todos los electrodomésticos lavarropas y secarropas lo único que ustedes tienen que comprar sábanas toallas y utensilios de cocina eso en una tarde su mujer va contenta porque es lindo hacer shopping en Miami como que no voy con sábanas toallas amueblo eso y al día siguiente o duermo ahí por lo menos para usarlo una noche y después digo José manéjenmelo réntenlo por semana por día por noche por año lo que ustedes decidan y se los dan para el manejo los precios comienzan desde 330 mil dólares los estudios 100 mil dólares más para los de un dormitorio desde 430 mil y 200 mil más para los de dos dormitorios dos baños desde 630 mil dólares son muy buenos precios nosotros hemos visto el incremento en otros proyectos parecidos parecidos similares que estos precios que hoy estamos dando de primera lista a lista cero friends and family son muy muy buenos con un producto 100% terminado realmente no hay que poner más dinero para entrar el caso del parking les explicamos este tipo de edificios funcionan con valet parking porque el nivel pero ya sabe en unos años la gente se va a poner tan compacto downtown que ni siquiera viviendo en forma permanente la gente va a querer tener un auto hoy la gente que viene de vacaciones tampoco trae auto porque cuando empiezo a ir a los lugares que son turísticos no tengo a dónde estacionar entonces circula con Uber con las transportaciones que les expliqué caminando siempre lo pongo ejemplo si yo voy a New York yo no quiero el auto voy a Washington DC me quedo cerca de The Mall no quiero un auto y ese es el concepto que estamos viendo Chicago también esto está pasando en downtown Miami aunque ustedes no lo crean hay mucho tránsito áreas comunes vamos a tener todo lo que ustedes siempre sueñan no tengo muchos renderings hoy pero por lo menos les puedo enumerar que van a ser dos mil metros cuadrados dos pisos en el rooftop una piscina espectacular en el rooftop vamos a tener un gimnasio gigantesco eso es lo que primero uno piense y espera después que tenemos lo que se pide hoy el co-working vamos a tener un sector asignado para la gente que viene a trabajar conference room eso es muy bueno lo vamos a tener y otros sectores que se utilizan en forma mixta o sea que no están 100% dedicados a un salón de fiestas o un bar sino que hay coffee bar y el juice bar y un gaming lounge y otro lounge de club room que se pueden usar o para sentarse y relajarse y ver la vista o para trabajar o para invitar a hacer un cumpleaños y demás tenemos 24-7 seguridad y con search service en el edificio eso es buenísimo porque que permitamos las rentas diarias no quiere decir que cualquier persona acceda a este edificio aquí no hay hotel este es un edificio 100% residencial la única diferencia con un edificio que pueden comprar en otro lugar en Miami es que se permiten las rentas diarias ustedes van a autorizar a la persona que va a ingresar a ese apartamento a través de un email con management esa persona ingresa en el lobby verifica ID dejan entrar y esa persona que está durmiendo en ese apartamento en ese momento tiene derecho al uso de las áreas comunes no hay costo extra por las áreas comunes no hay costo extra ni membresía externa este es un edificio residencial y por ello con su seguridad para que no entre cualquier persona de la calle miren que lindo el lobby colores bien tenues tranquilos hipster beige gris negros mate un verdecito un poquito de Art Deco vemos por ahí Art Deco Miami a mí me encanta este look me da tranquilidad pensamos que estamos en un downtown así que eso está muy bueno igual todo esto se lo pueden compartir se lo piden a José al grupo de Conova su asesor y le pueden pasar todos estos slides renderings planos precios esto de nuevo estamos haciendo un pantallazo general de un producto nuevo terminado aquí vemos los features de las unidades techos de 9 pies de altura o sea 3 metros de altura los baños las cocinas miren los renderings exactamente va a ser así el baño tenemos otro rendering de la cocina electrodoméstico Bosch super super lindos los apartamentos cortinas closets repito porque a veces parece increíble que con estos precios venga todo incluido así que sí vamos a estar listos para cuando ustedes hagan su cierre poder disfrutar el apartamento y no tener meses de espera pedidos de planos y pisos y permisos no aquí entran directamente a utilizar rentar disfrutar y por qué no prestar algún familiar si quisieran o mejor no les digan que tienen el apartamento porque lo van a querer usar todo el tiempo solamente lo disfruten ustedes o lo rentan las cocinas miren que lindas super super lindas bien coquetas bien modernas frescas es una cocina completa cuatro hornillas refrigerador regular microwave oven en el dishwasher en lavarropas y secarropas es un apartamento que pueden vivir todo el año la no restricción de renta es el punto clave que ustedes yo sé que están buscando es el sueño de una persona lograr comprar ese apartamento en Miami un esfuerzo grande familiar y no solo para rentar sino de vez en cuando poder usarlo en Miami han llegado a venir 24 millones de personas por año cada vez viene más gente y eso es espectacular nos da mucho trabajo a mucha gente que estamos acá en esta ciudad que ha crecido tan rápido ya no somos solamente esa ciudad de playa y shopping sino que somos una ciudad bien divertida con eventos con todos los deportes este año tenemos la fórmula 1 tenemos tenis tenemos fútbol que lo conocemos nosotros fútbol americano béisbol la verdad que espectacular básquet en Miami tenemos más slides en la presentación el grupo constructor de Mary Mack que es el partner de Miami Center del arquitecto paso un poquito más rápido porque esto se lo pueden pedir a sus asesores el diseñador y si me gustaría mostrarles el floor plate del edificio estudios un dormitorio dos dormitorios en esquina hay variedad de unidades acabamos de lanzar es súper lindo el edificio miren creo que lo importante no es solo tener la confianza uno viene con un asesor desde Econova que hayan trabajado antes ya saben que ellos eligen los proyectos que ellos se sienten confiados en dejarles saber ustedes que pueden comprar trabajan con nosotros los conocemos son amigos además de profesionales excelentes y trabajamos con ellos hace muchos años así que déjenlo déjense asesorar siempre los decimos ellos si están acá mostrándoles esto es porque ellos piensan que tiene sentido que somos estamos representando este desarrollador serio que vamos a llegar a conclusión que su dinero está aquí en esta compra segura que el producto es súper lindo y que está completo está completo es algo interesante es interesante para pensar en el futuro de downtown Miami cuando la gente ya se quiere a vivir cada vez más cada edificio de renta que se abre aquí esas rentas anuales compañías que son dueños de todo el edificio se ocupan antes que se abran mucha gente viniendo a vivir a Miami y eligen downtown como una alternativa para vivir en forma permanente no solamente para short term los depósitos son muy sencillos José son 40% y un 60% al cierre hoy estamos pidiendo un 5% es reserva saben que la reserva es algo más sencillo tomar la decisión entro en lista cero tengo unos meses para realmente saber si voy a seguir adelante o si prefiero retirarme si me quedo en 3 meses firmo contrato envío un 15% o sea en el 2022 un 20% del valor de la compra el año que viene empezaremos construcción marzo febrero marzo en ese momento les pido otro 10 un año más que pasa llegamos al techo de la torre otro 10% más ya estamos en el 2024 y un año después el 60% se cierra el edificio y ahí ustedes entran a disfrutar o a rentar esta propiedad es muy sencillo no sé José si me estoy olvidando algo si tienes algún comentario no estaba atento escuchando parece que va a tener que sacar pique para que nos acompañen los viajes que vienen definitivamente definitivamente tu explicación es extremadamente clara dos o tres alcances muy importantes este edificio como tú decías tiene estudios tiene de una habitación un dormitorio y dos dormitorios la ocupación del estudio va a ser para tres personas cierto eso es correcto un dormitorio para cuatro personas como vienen equipados ya sabemos cómo va a ser la ocupación el de un dormitorio para cuatro y el de dos el de dos dormitorios dos habitaciones para para seis personas algo importante que conversábamos ayer porque este tema del short term rental del modelo Airbnb que nosotros venimos desarrollando hace ya más de cinco años que cuando partimos en Miami te acuerdas con Hotel Path como que la gente no entendía el concepto que hoy hoy es un boom pero algo importante que destacar a toda la a toda la audiencia se puede rentar por periodos cortos pero también se puede rentar por año de hecho hoy en downtown Miami hay lista de espera lo conversábamos ayer que hay gente que quiere rentar un departamento y no hay y eso va a pasar va a seguir cierto con lo cual obviamente los precios de la renta residencial han subido más que nada destacar destacar que puede ser renta corta puede ser renta anual pueden dejarlo desocupado todo el tiempo porque les encanta venir a Miami es muy es muy versátil este tipo de producto y por eso es que se vende tan rápido como fue 501 que fue un récord cierto que muchos yo estoy seguro que están que están en esta reunión en esta charla no alcanzaron y obviamente estaban esperando yo me acuerdo noviembre diciembre que estuve en Chile y en Colombia en particular y la gente decía que no alcancé a 501 bueno ahora tienen la opción y una cosa muy importante que quería destacar Cristina que se entienda bien y ese es el espíritu y lo que hacemos en Deconova muchas veces ofrecemos un proyecto y después lo dejamos de ofrecer al mes a las dos semanas porque existe el concepto del friends and family lo que tenemos ahora explícanos un poquitito lo importante la trascendencia que tiene el friends and family para todos nuestros inversionistas que ya han confiado en nosotros y que siguen confiando y andan buscando unas alternativas adicionales a las inversiones que ya tienen bueno los constructores cuando inician su preventa tienen facetas de venta de cantidad de unidades yo tengo 450 apartamentos en este edificio voy a dividirlo es una técnica de mercadeo del vendedor para ir viendo el mercado uno sabe como una persona de negocios entiende que no puedo ofrecer todo al mismo día porque no sé qué estoy vendiendo no sé si por los precios subirse un poquito más si estoy vendiendo muy caro si estoy vendiendo muy barato entonces se lanzan unas unidades se venden y el developer ¿qué hace? voy a subir un poquito no subimos excesivamente los precios porque todo tiene que tener relación que el último que compre si decide financiar tiene sentido ojo con eso nosotros lo hacemos de una forma que quien compre primero o último en el medio va a poder estar dentro del precio lógico de venta del edificio somos muy cuidadosos con eso porque nosotros también nos veríamos perjudicados si subimos mucho los precios pero si hay una realidad entra en primera lista de precios va a pagar el precio menor por este edificio y como se venden tan rápido insistimos hacemos estas presentaciones apenas lanzamos y decimos miren si quiere entrar en primera lista de precios déjenme salvar porque se va rápido antes no se vendía tan rápido pero ahora sí y la gente que está comprando está comprando para quedarse con el real estate no es un boom de reventas rápidas el cliente el comprador que usted está del otro lado sabe que usted tiene que quedarse con ese real estate unos años después de que se lo entregan entonces el comprador que está viniendo a Miami es sólido no solo es el latinoamericano como Miami ahora está siendo una ciudad más divertida tenemos más eventos más trabajos también empresas muy importantes como Morgan Stanley es una de esas que viene ahora a downtown los neoyorquinos la gente de Chicago de San Francisco está comprando apartamentos para ellos es muy económico Miami los apartamentos valen el doble en sus ciudades entonces se están comprando para quedarse eso yo creo que hace que Miami ya subió este último año y se está se está quedando ahí no es que sube y después baja no son burbujas sino que son mercados muy sólidos y muy serios así que los invitamos a que realmente nos dejen saber si están interesados traten de entrar esta semana recuerden que es una reserva si tienen que pensar después pueden ir asesorándose con José y con todo el team si después financian o no financian tienen un tiempo para pensar un poco más pero si saben que quieren comprar y les gusta esto entren entren ahora es un 5% transferencia bancaria de banco de cualquier lugar del mundo simplemente les pedimos su nombre su email domicilio y un ID les enviamos el contrato vía DocuSign son todos contratos prehechos y ya estos contratos están anotados en Tallahassee en nuestra ciudad capital son contratos estándar de compra no tiene ajustes de precio estos son precios fijos del primer día que reservan hasta el 2025 que van a hacer su escritura hay puntos que nos favorecen uno compra en Miami y en Estados Unidos y sabe que hay cosas que lo que se dice hoy va a ser al final igual perfecto Cristina dos temas ya para concluir la explicación técnica y muy agradecido por eso nos preguntan por el tema del financiamiento bancario definitivamente gran parte de nuestros clientes que han comprado en Yotel que han comprado en Legacy en 501 y otros edificios van a financiar ¿por qué? porque saben que con las tasas de interés que tenemos en los Estados Unidos es muy conveniente no una decisión que hay que tomar hoy pero definitivamente los bancos financian en general entre un 60 y un 70% el valor de la propiedad eso es lo que estamos viendo hoy y normalmente es como el histórico ¿no? así que las personas que van a reservar en The Crosby que van a poner en total un 40% técnicamente no necesitarían más dinero que el 40% para poder escriturar con una hipoteca y eso es parte del asesoramiento que nosotros le damos a nuestros inversionistas buscar la mejor opción de financiamiento bancario una cosa un alcance muy importante en el tema del financiamiento bancario normalmente las unidades de un dormitorio o dos dormitorios tienen más facilidades de financiamiento bancario porque tienen más de 500 pies es un tema técnico pero se los explico para que no se me olvide y los bancos normalmente siempre cuando tienen más de 500 pies cuadrados dan mejores condiciones que cuando son unidades más pequeñas un alcance general para diferenciar un poquitito en las posibilidades de financiamiento bancario los precios Cristina como tú lo comentabas los estudios parten en los bajos 300 hasta cuánto más o menos 400 mil aprox dependiendo la explicación esos son los rangos típicos de los estudios 300 a 400 claro y los de una habitación van en los 450 prox que pueden llegar a los 550 va a depender la orientación va a depender la altura y los de dos habitaciones parten en los 650 y se van a los 750 mil dólares nosotros estudiamos como lo conversábamos esta mañana ya la planta mirando en el helicóptero como digo yo el edificio desde arriba y ya obviamente tenemos nuestras preferencias que son siempre donde nos concentramos que tú bien lo sabes y obviamente en las reuniones en las conversaciones que tengamos con 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 nuestros inversionistas les vamos a sugerir dependiendo dependiendo lo que lo que el cliente quiera quiere invertir que mira quiero un apartamento de dos habitaciones porque voy mucho a Miami y mi grupo familiar es de 4, 5, 6 personas como hay otros que dicen mira José recomiéndanos el la mejor inversión porque sabemos que muchas veces no hay que irse ni muy arriba ni muy abajo cierto nosotros dependiendo la reunión privada que vamos a tener con con todo nuestro inversionista a partir de terminando esta reunión vamos a poder definir cuál es la el tipo propiedad que más que más digamos va a cumplir con la necesidad de el inversionista nuestro en específico no hay nada no hay nada escrito por lo mismo tenemos que ver la situación siempre yo lo digo esto es como ir al médico uno tiene que decir cuáles son los síntomas los síntomas es las ganas de invertir el dinero que uno quiere invertir el presupuesto y lo que uno quiere cierto en particular por aspiraciones personales este producto inmobiliario ha tenido tanto éxito en los últimos años porque también se da el sentido de pertenencia que es muy importante de que es yo tengo mi apartamento en Miami y por lo mismo voy a poder voy a poder ocuparlo cuando cuando le estime conveniente los clientes los apartamentos que tenemos hoy en Miami en Design District en Doral ya reservaron toda la fecha de la Fórmula 1 por ejemplo todos quieren venir a la Fórmula 1 que tú comentabas los que les gusta el tenis quieren venir al abierto en Miami y así sucesivamente recuerden que el 2026 tenemos el mundial en los Estados Unidos que va a ser locura la fecha de entrega Cristina estamos hablando finales del 24 comienzos del 25 aproximado estaba en mute perdón la entrega va a ser principios del 2025 estos edificios se construyen en dos años y medio para que tengan una idea exacto exacto los pies cuadrados estamos hablando que los estudios hagamos un pequeño resumen ya para culminar la parte técnica los pies cuadrados que tienen los estudios una habitación y dos habitaciones interno los estudios de 350 pies cuadrados y 400 o sea 33 metros cuadrados y 37 metros cuadrados los de un dormitorio 56 metros cuadrados o 600 square feet y tenemos otros de 650 square feet o 60 metros cuadrados y los de dos dormitorios tienen 825 square feet que son 77 metros cuadrados voy a hacer una salvedad ahí la magia de la posibilidad de tener más ingreso con la renta está dado no solo con la parte legal que es la posibilidad de la renta diaria y ese permiso en el reglamento de propiedad horizontal sino también que sea un apartamento más pequeño en metraje interno para bajar los costos de manutención el condominio está basado en el metraje interno y el precio de la unidad property tax voy a pagar menos lo rento tarifa hotelera gano más dinero ok porque a veces nos cuestionan de que son un poco más pequeños que otros condominios porque acá la magia está por esas dos cosas si no, no se da apartamento pequeño con renta diaria es diferenciarse los hoteles un cuarto hotel normalmente son 25 metros cuadrados 20 metros acá el apartamento el estudio ya el estudio es más grande que un cuarto hotel y aparte tiene la cocina completa claro y tiene balcón cierto ya cuando un dormitorio es un factor diferenciador tremendo puedo vivir todo el año es un apartamento completo exacto es la comodidad siempre cuando yo hago el comentario cuando voy a los hoteles cuando viajamos que siempre digo en el hotel entras tienes el baño después la cama y la tele eso es lo que hay en un departamento como lo que tenemos en The Crosby es un departamento como el que acostumbramos a vivir o podemos estar un tiempo una temporada si quisiéramos sin ningún sin ningún problema en cuanto al edificio Cristina las esquinas son de dos dormitorios cierto si las cuatro esquinas son de dos dormitorios y vimos en el render que hay balcones que están como sobrepuestos que no son rectos y eso tiene que ver que piso por medio el balcón es en L y el otro es un balcón simple cierto que obviamente tiene casi el que tiene en L tiene el doble superficie de balcón con respecto al que tiene el balcón recto que mira que puede mirar hacia el este o hacia el oeste de la ciudad creo que seguramente los de balcón en L les irán antes porque tiene un poquitito de primer en el precio que no se nota realmente y si están en los pisos impares a partir del piso 3 5 7 9 11 y después como no hay piso 13 el 12 no lo tiene el 14 lo tiene y ahí seguimos uno para arriba con los pares ok entonces igualmente no se van a acordar eso lo importante que se acuerden es que nos pidan el que tiene balcón en L si recién si todavía tenemos y ahí se los conseguimos antes que se vayan antes que se vayan eso cuál es el cuál es el el costo mensual del HOA o el condominio o los gastos comunes o la despensa dependiendo de dónde no estén voy a hablar como Argentina las despensas están en un dólar veinticinco por pie cuadrado interior eso incluye las reservas del edificio muchas veces cuando hablamos en estas presentaciones no incluimos las reservas pero esto está incluyendo las reservas que el edificio le pedirá una vez que usted escriture y tome posesión haga el cierre eso incluye agua cable internet y el valet parking para usted como dueño para su vehículo y todas las áreas comunes el frandes que seguro el edificio obviamente todo eso perfecto Cristina te voy a contar un poquitito ahora de la solución ok porque siempre uno dice wow o nuestros clientes ya que tienen la experiencia con nosotros con Deconova es una cosa es comprar el mejor departamento o la mejor ubicación lo que fuera pero quieren tener la tranquilidad independiente de darles el típico la tranquilidad de que tienen el dinero o parte de su dinero invertido en Estados Unidos en dólares que sabemos que hay valorización constante con respecto a las otras monedas que estas propiedades tienen valorización sí o sí y la valorización muy importante Cristina que es es de todo el departamento si el departamento cuesta 700 mil dólares se valoriza el departamento completo y lo que estamos comentando que los pagos son parciales o sea uno da un 5 ahora un 15 en 3 4 meses después casi en 9 meses un año da un 10 al cabo de año y medio aproximado uno está dando un 40% pero el apartamento se va valorizando completo los 700 mil dólares con lo cual lo conversaba con un señor en España esta mañana que la valorización que se espera que tenga que tenga un departamento acá va a ser muy importante respecto al flujo financiero del dinero que uno puso desde 5 después el 15 después el 10 el 10 es la rentabilidad que va a tener la valorización de ese dinero va a ser muy muy importante te invito Cristina ahora a contarte un poquito de la solución lo que nos caracteriza con el grupo de Econova que cuando creamos de Econova Vacation Homes and Suites fue crear la solución la solución para dar el asesoramiento completo a nuestros inversionistas y los que nos conocen saben que nos preocupamos de buscar la mejor opción de compra cuál es el mejor departamento que cumple con todos los requisitos y necesidad de nuestro inversionista ayudarlo en su momento a la parte contable parte legal muchos están pensando en el plan B quizás venir a Estados Unidos el financiamiento bancario como lo preguntaban cuando llegue su momento vamos a hablar del financiamiento bancario en este caso muebles de decoración ya vienen amoblados y decorados pero como tú bien decías hay que darle un toque cierto de ciertas cosas que hay que comprar obviamente vamos a apoyar a nuestros clientes para que no tengan que preocuparse de eso de que lo que falta por terminar de equipar el departamento lo vamos a hacer y lo más importante es la administración promoción y mantenimiento tenemos la experiencia tanto en Miami como en Orlando y por lo mismo obviamente vamos a administrar los apartamentos y no necesariamente de renta corta yo estoy seguro que van a ver van a ver inversionistas nuestros que van a decir mira no rentamelo por año quizá el primer año no sabemos todavía pero nosotros nos especializamos en los dos tipos de administración y obviamente le damos condiciones súper súper favorables que normalmente no se encuentran porque nosotros tenemos la política de administrar propiedades solamente a clientes de Conoda no nos interesa la solución para todo el mundo sino que la solución es la gente que confía en nosotros y por eso es que ya tenemos bastante trayectoria en este modelo de negocio todos bueno trabajamos con Airbnb BRBO Google y todos los grandes terminamos el año celebrando que incorporamos en nuestros canales de promoción lo que es Marriott International lo que es Home and Villas ya tenemos todas nuestras propiedades publicadas ahí y vamos a seguir agregando promotores de calidad de nivel internacional donde vienen las masas de las personas que quieren alquilar un tipo de hospedaje alternativo porque este es el concepto nosotros le llamamos hoteles boutique mi esposa Milly ese concepto salió de ella que nos dicen nosotros tenemos hoteles boutique y tiene toda la razón cierto porque ese es el concepto que operamos con nuestras propiedades trabajamos todos los canales de promoción habido y por haber y vamos a seguir agregando en el tiempo y tenemos un sistema para nuestros dueños súper simple que en una app en el teléfono ellos pueden ver tan simple como todo el sistema reservas todas las reservas que tienen las propiedades de ellos pueden hacer reservas sin tener que llamar a nadie apretando un botón cierto del día que quieren llegar al día que se quieren ir y queda automáticamente registrada la reserva y por último tenemos un sistema de cuadraturas mensuales que hacemos una cartola un extracto un estado de cuenta bancario todos los principios de mes y le depositamos los excedentes en su cuenta bancaria normalmente muchos de nuestros clientes pagan con crédito así que es muy importante tener esta contabilidad que sale directamente de nuestro sistema que es lo que estamos haciendo en Miami hice este pequeño resumen Cristina para que para que veas todo lo que hemos hecho hoy en día tenemos estamos trabajando en dos edificios en en cuadro en Design District que ha tenido un resultado muy muy genial y 53 50 en Doral ¿por qué tenemos esos dos edificios? porque en realidad las ventas o la construcción de estos edificios recién partió tres años atrás aproximadamente cuando se vendió Yotel Pad que Yotel Pad lo vamos a tener si Dios quiere ya operando febrero febrero a más tarde al marzo y lo mismo que Smart Brickle que es un edificio boutique que está en el área de Brickle que nos van a entregar la primera torre para 2023 durante medio 2023 y finales vamos a tener el edificio Legacy que tiene un componente hotel cierto con edificio muy espectacular de District que está cerquita de la zona de la corte y 501 que lo acabamos de terminar de comercializar hace nada cierto y estamos esperando este proyecto y luego finales del 24 25 vamos a tener de Crosby que cuando esté de Crosby corrígeme si estoy bien o mal Cristina ya todo Miami World Center va a estar funcionando full definitivamente claro este año ya empiezan a abrir los locales comerciales justamente lo bueno de comprar en preconstrucción es que voy comprando un precio que fijo hoy y todas esas mejoras que se ven plasmadas físicamente en los próximos años valorizan este inmueble que fije el precio hoy y si Downtown en tres años va a ser irreconocible y la ruta también la 395 está siendo reconstruida que es el acceso por eso se está haciendo el doble de acceso en ruta para Downtown perfecto buenísimo Cristina entonces seguimos estudiando el edificio vamos a tener una larga noche luego de conversar con varios nuestros inversionistas porque en realidad la clave de comprar de comprar en preconstrucción en preventa en blanco dependiendo del país que nos están que nos están siguiendo en esta charla obviamente es Friends and Family que es lo que estamos ahora que puede durar dos o tres días máximo una semana y tenemos que aprovecharlo así que no sé si hay más consultas preguntas en el chat para poder responderla yo sé que va a empezar el teléfono de todo nuestro equipo nuestro equipo digamos de profesionales en Deconova va a empezar a sonar el whatsapp y todo de que quieren tener una pequeña reunión para ver la necesidad específica pero veamos si hay alguna alguna consulta más ya estamos casi en el tiempo bueno creo que contestamos fuimos contestando las preguntas durante durante la presentación Cristina como siempre y es muy bueno es muy bueno que te vean que te hayan escuchado porque tú vas a ser la mano derecha nuestra de todo el equipo de Deconova en el proyecto y van a estar viendo emails tuyo o quizá una llamada telefónica porque trabajamos en equipo y te lo agradecemos todo el equipo de Deconova del partnership que tenemos y muchas gracias por todo y te vamos a estar molestando porque esto como te digo en Friends and Family son días largos para poder ir reservando las mejores unidades para nuestros clientes así que muchas gracias Cristina por tu tiempo por tu dedicación por tu explicación que fue extremadamente clara muchas gracias a ustedes sin ustedes yo no soy nada así que yo soy una comunicadora de un proyecto y les agradezco un montón el apoyo todos los días porque hablamos todos los días todos los días para lo que está terminándose lo que ya está en construcción lo que vamos a entregar lo que viene así que les agradezco mucho muchas gracias Cristina un abrazo a todo el equipo cierto de tu oficina que desde desde arriba hasta abajo que tenemos una relación genial porque son un grupo que nos encanta trabajar y a nuestro inversionista a todas las personas que tuvieron la oportunidad de acompañarnos lo hicimos hasta ahora porque no teníamos la información en la mañana pero obviamente luego después con reuniones privadas conversaciones telefónicas whatsapp vamos a darle más detalles dependiendo caso a caso que cuál es la la mejor la mejor oportunidad cada uno así que gracias a todo Cristina a nuestro inversionista a nuestros amigos de toda Latinoamérica que nos siguieron y de otras partes que nos alcancé a ver de todos lados pero bueno le enviamos un abrazo muy grato y nos encantó compartir esta información con ustedes que tengan un súper una súper linda tarde los que están de vacaciones que sigan disfrutando y nos vemos muy pronto en su país ok que estén muy bien y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo